Ya estamos de regreso Jesús, para recordarles que este fin de semana que viene el 22 y 23 de julio es la mercadería del diseño en el museo de Filatelia para que ustedes acudan. Este es un evento que están organizando nuestros amigos de Abarrotes de Diseño, así que ustedes pueden adquirir ahí cualquier tipo de diseño, ya sea textil, ya sea libretas, cerámica, va a haber más de 22, ya nos habían comentado el día de ayer, más de 22 expositores de diferentes marcas oaxaqueñas. Hay uno nada más que viene de otro estado, exacto, para que ustedes vayan, conozcan cuál es el diseño que se está haciendo en Oaxaca y sobre todo, pues consumamos lo que es, siempre vamos a encontrar modelos y diseños bien novedosos. Además de que va a haber cosas para poder comer, como las nieves y otras cosas también que pueden aprovechar ustedes y consumir directamente en ese lugar. Pueden pasar muchísimas horas en el sitio y no se van a aburrir, entonces para que aprovechen también, búscalos en redes sociales, porque tienen una programación de diferentes conciertos. Obras de teatro también, ahí va a estar Totopo, ahí van a haber otros eventos también, conciertos, van a tener una fiesta de clausura, así que estén al pendiente, es 22, 23 y 24 de julio, este evento de la mercadería del diseño en el Museo de Filateria. Vamos a la sección de Enchulate, no se muevan. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida, Leti! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno, Leti! ¡Qué bueno que ya estás con nosotros! Y Leti me decía antes de entrar al programa, es que estoy muy nerviosa de lo que me van a preguntar, me dice, pero no, Leti, queremos que le cuentes al público. Te tienes que sentir como en casa, esta es tu casa, vamos a platicar de lo que a ti te gusta hacer y a nosotros nos encanta poderlo mostrar. Muchas gracias. Cuéntanos, Leti, bueno, ¿de qué se trata tu marca y qué es lo que ustedes hacen? Bueno, mi marca es sobre ropa, ropa sobre todo para mujeres. Ok. Este, y por ejemplo sobre tallas, yo manejo todo tipo de tallas. Muy bien, eso nos gusta. Porque, este, porque sí, la mujer oaxaqueña no tiene una sola forma. Y además, como dice Aurora, no solo es una sola forma, hay diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Claro. Sí, hay diferentes tipos de cuerpos y la verdad, este, yo me he encontrado con muchas clientas que luego sufren con el no encontrar una talla. Entonces, este, me enfoqué a eso y dije, bueno, voy a sacar también para ellas. Ajá. Porque, pues no es solamente para, este, niñas delgadas, ¿no? Sí, claro. Tal vez ya vemos. Leti, cuéntanos, por ejemplo, de este vestido que estamos viendo en pantalla, que es largo, es negro, elegante, ¿de qué se trata? ¿Qué bordado es? Ese bordado es de amusgo. Amusgo. Es de amusgo de una localidad de Pinotepa. Ajá. Este, está hecho en tafeta. Ajá. Y, este, y es un vestido de noche. De noche, ¿verdad? Es un vestido de noche que bien lo pueden utilizar en casa cuando tengan algún evento. De pronto, nosotros siempre decimos las graduaciones, pero, bueno, si pueden ir a una fiesta de noche, ese vestido queda perfecto. Sí, claro, un evento como de alfombra, de gala. Sí, de gala, está muy perfecto para eso. Un certamen de belleza, porque aquí tenemos una representante de un certamen de belleza. Sí. Leti, ¿trabajas con algún bordado o textil en especial o estás abierta a todos, en la gama de textiles que hay en Oaxaca? ¡Qué bello! No, yo trabajo con todos. ¿Con todos los textiles? Con nuestras ocho regiones y extras todavía. ¿De dónde eres, Leti? Ok. Yo soy de la costa. ¿De la costa? Sí, yo soy de la costa. ¿De qué parte de la costa? Mira, ¿qué tal este? Pinotepa. No, de Pochutla. Ah, Pochutla. De Pochutla, muy bien. Yo soy de por allá. Está precioso este vestido. Mira, ¿qué tal este? ¿Este es con una pañueleta o qué es? Sí, de este, la coluna. San Bartólogo. Kialana. Kialana, ok. Y tiene abajo un resplandor, ¿no? Un resplandor, sí. Ahí se ve la fusión. Oye, es una fusión de dos regiones, ¿no? Leti, no logro apreciar. ¿Es bordado? No, es pinado. Es una impresión. Es una impresión, ok. Y la manga, ¿qué tal con la manga que tiene como un globito, ¿no? ¿Cómo se le llama a este tipo de manga? Bombochito. Bombochito. Oye, Leti, ¿y dónde nace justamente la inspiración para crear estos modelos? ¿Cómo fue que decidiste integrarte a este mundo de la moda y de la moda etno, que aparte es también como está muy, pues, en boga esta tendencia, ¿no? Bueno, al principio fue el tener a mis hermanas, a mis primas, y a mí en lo personal no me gustaba que se vestieran como todas. Ok. Entonces, yo decía, bueno, si yo trabajo, este, diseño y corto y hago todo, digo, ¿por qué no vestirlas a ellas diferente? Algo diferente. Ajá, vestirlas diferente. Y después, pues, ya con el paso del tiempo, pues, fui viendo. Fuiste diseñando nuevos modelos y poniéndolos a la venta ahora. Sí, porque, por ejemplo, las chicas, luego el clásico whip-pill, por ejemplo, es muy bonito. Claro. Es muy bonito la ropa original. Es hermoso por naturaleza. Sí, pero luego no lo quieren portar. Claro, quieren algo más estilizado. Sí, quieren algo más estilizado. Sí, siempre me ha tocado de que, es que está muy cuadrado. Es que es cuadrado. Ajá. No, pero tú llegas también a ese mercado que no le gustan precisamente las cosas guangas o flojas, porque así son, y tú haces este tipo de diseños como el que estamos viendo en pantalla. Y ahora vemos uno muy vestido, bastante entallado, con aplicaciones de listmo. Sí. Y vemos que, aparte, es un corte diferente de la manga. ¿Ya viste que tiene como unos piquitos, diría yo? Sí. Y vemos que también te gusta utilizar mucho este tipo de tela. ¿Qué tela es? Esta feta estrecha. Esta feta estrecha. Ah, que aparte, la estrecha permite que se amolde mejor al cuerpo. Como bien lo mencionas, que es el enfoque que te gusta manejar para que sea para cualquier talla de la mujer oaxaqueña. Oye, ¿y cómo haces la conexión con los artesanos? ¿Tú les hablas, les comentas lo que tienes en mente, o solamente vas comprando piezas y después va saliendo como la idea de poder crear algo? Pues al principio fue así, o sea, comprar lo que había. Ajá. Pero ahora ya tengo un grupo de artesanas que hacen, ahora con sus bordados de ellas, pero sobre lo que yo quiero. Lo que tú tienes. Ah, muy bien. Sobre mis telas, sobre mis diseños, es lo que, este, pues poco a poco hemos ido avanzando. Mira qué tal este bordado. Y el trabajar sobre todo con los artesanos. Sí. Que es un, la verdad, hacen un trabajo excelente. Claro. Muy hermoso su trabajo. Más o menos, ¿cuánto te tardas en hacer un vestido como el que estamos viendo ahorita? Eh, un día. Digo, el chile es muy rápida. Sí. El chile es muy rápida, pues a lo mejor en un día. En un día, sí. Pero, ¿y cuando lo vas creando, o sea, cómo empieza ese proceso? A lo mejor de pensarlo, de ir bocetando, ¿qué es lo que haces? Para eso me llevo unos 15 días, un mes, ir sacando. Como la idea, ¿no? Y después ir viendo a las niñas que lo van a modelar. Ajá. Este. Y después probarlo sobre un cuerpo. Porque a veces lo haces sobre un molde o maniquí. Y cuando ya lo pruebas en cuerpo, pues es diferente. Sí. Hay que modificar. Hay que meter, ajustar, hacer alguna diferencia, ¿no? Y te han llegado pedidos especiales, como para alguna graduación, alguna boda, unos 15 años. ¿O también puedes dar ese servicio? Sí. ¿Como para vestidos de quinceañera de novia? Sí. De hecho, ahorita estamos trabajando sobre una quinceañera. Su vestido está muy hermoso. ¿Y es vestido también con aplicaciones técnicas? Sí. Ah, ok. Sí, es sobre organza y el corset es de Ito. ¿Y ahora que las comiencitas? ¿Ahorita qué es? ¿De dónde es el bordado? Perdón, Mariano. ¿Manda? ¿De dónde es este bordado? De Tuxtepec. De Tuxtepec. Ah, muy bien. Este que tiene los guipiles de la flor de piña, ¿no? Ándele. Y los colores están bastante... Un corte muy juvenil para las jovencitas, como estaba yo mencionando. Igual para los vestidos que se están pidiendo hoy en día de quince años, con corte muy juvenil, con ciertos diseños y bordados. Leti, ¿nos podrías platicar acerca de tu participación en el etno fashion? ¿Van a poder ver este tipo de modelos y qué otras cosas? En el etno fashion llevé, bueno, tengo ahí diferentes diseños. Tengo de fiesta, casual, juvenil. Ajá. Este, porque si las niñas luego... Quieren también aprovechar, sí, claro. Este, los crop top, que es lo que está de moda ahorita. Este, los shorts. Ah, shorts. Este... ¿Short también con aplicaciones? Sí, con aplicaciones, pantalones, este... Y como para señoras de media edad. Estamos viendo, ahorita estamos viendo más como modelos con vestidos de noche, ¿no? O sea, traguiste esta blusita que a lo mejor es para un cóctel, pero esto me impresiona como la... El diseño, ¿cómo puedes aprovechar esta parte del textil y hacerlo también en un momento como para que se vea muy de gala? Sí, totalmente. Y no parece como todo lo que hemos visto a lo mejor entre los diseños de etno, ¿no? Como que también tiene ese toque diferente. Ese toque. ¿De qué horario a qué horario te pueden encontrar ahorita en Alondiga? En Alondiga estamos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Ah, muy bien. En Reforma 406. Oye, cuéntame, justamente de este espacio de Alondiga, ¿están ustedes y otros artesanos o cómo es? Sí, estamos 20 artesanos, creo, este, entre ellos hay diseñadores de renombre y niñas que apenas empiezan también, sí, joyería. ¿Qué tiempo tienes tú haciendo esta marca? Trabajando sobre la costura llevo como 15 años, pero trabajando ya sobre ya mis diseños, ajá, llevaré como 5 años. Muy bien, pero qué bueno porque aparte ya se ve que lleva un camino bastante, pues, bien producido sobre el textil, sobre el diseño. Y agradecemos que nos puedas decir a lo mejor las redes sociales donde te pueden encontrar también. Sí, claro, estamos en Moda Textil Ruth, que es el nombre que lleva, o sea, no lleva mi nombre. No lleva tu nombre, lleva tu nombre. Sí, y nuestra tienda se encuentra en Matamoros 305. Muy bien. Entre Porfirio Díaz y Sinoca Paracios. Ok, Matamoros 305, la tienda es... Moda Textil Ruth. Moda Textil Ruth, para que ustedes los puedan encontrar. ¿Tienes redes sociales para que puedan buscarte a lo mejor y por teléfono? O por teléfono, para que puedan llamar también. Sí, el teléfono es 951-103-3235. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, Matamoros. Un aplauso, Matamoros. Gracias. Gracias, Cepi. Gracias. Gracias, niñas, por acompañarnos. Sí, muchas gracias, chicas, por acompañarnos también. Y nosotros terminamos el programa del día de hoy. Recuerden justamente que el lunes no hay programa porque está la transmisión en vivo de Gelaexa para que no desaprovechen la oportunidad y ver también todo lo que sucede en el Cerro del Fortín. Las dos ediciones, la matutina y la despertina, la van a poder ver a través del 071 y de la página de internet www.mbmtelevisión.com. Y por Facebook también. También por Facebook. Para que estén al pendiente, le echan porras y muchas ganas. Y mandan saludos también a Maritza, a José Luis, a Nay y por supuesto a Jesús que van a estar ahí al frente de esta transmisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Leti, un gusto tenerte. Gracias a los que comentaron también, Salvador, un beso. Muchas gracias a toda la gente que siempre nos ve y comenta. Una disculpa si no nos da tiempo pasar todos los saludos. Pero es que el tiempo en televisión es muy rápido. Es rápido. Nos vemos mañana. Hasta el miércoles porque martes no hay transmisión justamente porque nos tomamos el día después de todo el día de estar trabajando en el AESA. Así que nos quedan solamente tres programas para finalizar esta temporada. Así que les recomendamos que la próxima semana no se pierdan porque queremos acompañarte esos tres días del mes de julio. Pues muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. Adiós. Muchas gracias, Leti. Gracias. We're breaking up and I feel good. But still, I curse today. All right. Let's go. Let's go. Let's go.